En Finlandia un lagarto, así es, un lagarto causó pánico en su supermercado. Ahí está, vean ustedes a este animal. Recorriendo los pasillos, los clientes no lo podían creer. Se subía por los anaqueles, parece que también estaba buscando el producto ideal para llevar a casa. Impresionante. Se subió hasta lo más alto de este anaquel. Parece que el animal también estaba asustado de la gente. ¿Cómo es que llegó ahí? No sabía por dónde salir, estaba buscando por algún hueco o algo en el techo por dónde escapar. De repente habría algún lago, algún río cercano a esta tienda. Increíble. ¡Gracias! ¡Gracias!